RTV presenta No es una somnolienta ciudad tropical que se acuesta temprano Como conviene a la capital de una próspera república Tegucigalpa se pone el traje de gala al caer la noche Limusín, corrobata negra y traje de etiqueta La música es buena en el Chico Club Para el hondureño el bailar es como el respirar En los clubes nocturnos prevalecen los ritmos modernos Pero este pueblo no puede ni quiere olvidar que su verdadera herencia es india y española En las primorosas viviendas que rodean a la capital Las viejas danzas son muy populares Esta es la danza del psique Cuyo origen se remonta al siglo XVI Lejos de la capital En las sierras Y en medio del pueblo que constituye la columna vertebral de la nación Las viejas danzas predominan Este baile, el zapateado Tiene su origen en la vieja España Los novios lo aprovechaban para pasarse billetitos secretos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!